Hola, mi nombre es Andrés Morales, yo soy arquitecto, soy de Costa Rica y bienvenidos a mi casa. Es un clima tropical, bastante caliente, pero a la vez también tiene bastante ventilación, hay mucho viento, mucha brisa. He pensado en una arquitectura que sea para el lugar, que traiga los materiales y el concepto que durante diferentes generaciones nos ha caracterizado. Materiales como la madera, la piedra, el vidrio como el elemento moderno que nos hace las transparencias. Y entonces todos estos materiales son los que hemos tratado de poner en armonía para que el espacio sea una casa abierta y poder disfrutar de la naturaleza en todo espacio. La arquitectura que interpreta la casa, pues yo la considero una arquitectura contemporánea costarricense, con líneas muy horizontales, líneas puras, con formas geométricas. Cuando decidimos buscar los mobiliarios, pues nos gustaba mucho el Vogue Concept y sus diseños, sus líneas modernas, sus materiales. Y pasamos a la tienda, nos recibió el Diana Alfaro. Y desde ese momento, pues, Mariela, mi esposa y Diana hicieron click. Fue cuando entonces con Diana hicimos, pues, un trabajo. Ella, desde el inicio, le enseñamos la casa como era. Y más que todo, ella trabajó con Mariela realmente mucho en los gustos, en lo que le gustaba. Definitivamente, el estar ahí con el cliente, ayudándolo, el ser arquitecto, ayuda mucho, pues, porque tiene conocimiento del tema o diseñadora. Y eso permite a uno tener más facilidad en escoger los muebles, en ver los espacios, en ayudarle a uno a ver cómo se ve. Y hicimos ese proceso para realmente saber para qué eran los muebles, para quiénes eran los muebles y qué materiales eran los que nosotros andábamos buscando. Los muebles que obtuvimos era un espacio que ya teníamos unos muebles anteriores, pero eran unos diseños, unos muebles de un diseñador, pero muy fríos, muy modernos, pero muy fríos. Y el espacio no lográbamos sentirnos cómodos. Tenemos una familia con tres hijos, pues, bastante pequeños, los cuales pasan jugando por toda la casa. Y ocupábamos unos muebles resistentes que también pudieran ellos disfrutar y no estar uno preocupado que los pudiéramos limpiar. Definitivamente fue una gran ayuda de Diana poder ayudarnos a encontrar unos muebles que fueran con el espacio, que fueran con la arquitectura de la casa, pero especialmente que nos hiciera sentir acogedor y un espacio moderno, pero a la vez especial. También nos hicieron unas presentaciones en dónde, cómo se verían los muebles, cómo se vería el lugar, y esas vistas también ayudan mucho. Realmente hemos tenido un súper buen servicio. Cuando llegaron los muebles, todos vinieron y nos instalaron con un súper cuidado, todo súper bien, después limpiaron. Estábamos muy emocionados y hasta el día de hoy todavía disfrutamos mucho realmente estar aquí en este mobiliario. Especialmente la familia que los ha venido y ha visto los cambios, pues se han dado cuenta que para bien nos ha ido con estos cambios. Porque al final un espacio de la casa que no habíamos logrado llegar a sentirlo acogedor, pues lo logramos muy bien gracias a los muebles y al servicio, y pues tanto que nos ayudaron para poder lograrlo, y aquí lo vivimos y estamos muy contentos. Pues realmente esa es nuestra historia.